Hola amigos de Misión Cero, estamos en el Club de Campo Villa de Madrid, donde esta tarde va a disputarse el Gran Premio de Madrid. En este concurso de saltos internacional no os lo perdáis, solo tenéis que acercaros al Club de Campo y acceder a estas preciosas instalaciones que estamos viendo y pasar un día muy agradable. Mañana será a las 5 de la tarde, mañana domingo, la Copa de Su Majestad el Rey, que es otro trofeo de este concurso de saltos internacional. Animaros, que merece la pena. En el 56, se hará el fallo, se pudo tercero, y estaba quito con nuestro paraiós, con nuestro tercero, 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 con nuestro tercero. Todos, tres, siete, siete, siete. Vamos a ir con la batalla de Diego Llorado, con nuestro señor Manuel.